VENGANSE, VENGANSE, VENGANSE. VENGANSE, VENGANSE, VENGANSE. ¿Cómo están? Estás muy calladita. No, hombre. Estaba escuchando, estaba platicando. Estábamos filosofando. Estábamos filosofando de la vida, exactamente. ¿Cómo están? Buen martes. De la vida, las parejas y los amores. Exactamente, eso, exactamente. Yo quiero saber de qué hablaban. Vente para acá. Oigan, pero rápidamente les voy a platicar en estos momentos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que había Shembaun, está dando su primer informe de gobierno. Estaremos muy al pendiente de todo lo que tenga que decir. Ya lo saben, a las 2 de la tarde, en Imagen Noticias con Llorida Sierra, les vamos a tener toda la información. Pero antes, oigan, ya la gente ya que regresó a clases, al trabajo. Ahora sí, a la normalidad, todo después de este puente. O sea, eso que se aventaron increíble. Buenísimo puente, ¿no? Estuvo bueno, ¿no? Bueno. Pues este puente, Patio, la verdad es que nos dejó muchísimas imágenes, unas postales bien chulas, la verdad. Y les traigo precisamente estas imágenes. Y es que la celebración del Día de la Independencia de nuestro país no solamente se celebró en México, sino que traspasó fronteras mundiales. Vean nada más las imágenes de cómo se vio Dubái durante este fin de semana. Este es el Bush Khalifa, que es el edificio más alto de todo el mundo. 808 metros. Mira este edificio allá en Dubái. Qué locura. Y así como lo veíamos en la pantalla, se iluminó con los colores de nuestra bandera nacional. ¿Cómo? Oye, pero ¿por qué lo hicieron, digo? Yo creo que fue como un intercambio con la embajada mexicana en Dubái. Qué buena hora. Que hicieron la propuesta. Los Emiratos Árabes lo aceptaron y así se iluminó este edificio. Lo van a hacer así con todos los países. Estaría padre, ¿verdad? De hecho, había muchos mexicanos allá en Dubái y se aventaron en el circuito. Hay varios mexicanos viviendo en Dubái. Oye, cuando Dubái nos digan, ¿qué onda ponen ustedes la bandera? ¿De los Emiratos? Pues sí, yo creo que así es. En la estela. No, encima de un canguis de esos que ponen arriba. Ándale. Si no, ¿dónde, mi rey? En la estela de luz ahí en Reforma podría ser una opción. Ahora que también está este edificio enorme allá en Reforma, que de hecho, este edificio, ahora que va a cumplir Batman 50 años, me parece, van a poner la batiseñal. Ahí está. Qué cool. 50 años de Batman. De Batman, sí. Madre mía. Van a jugar la batiseñal ahí. Sí, sí, sí. No pasan los años por él. Pero bueno, no solamente en Dubái, sino también en Nueva York, en el Empire State, en lo que habría sido por mucho tiempo el edificio más alto del mundo, también se vistió y se engalanó con los colores de nuestra bandera nacional. Ahí en Nueva York, en la quinta avenida. Qué maravilla, ¿no? Pero es la primera vez que hacen eso. No, el Empire State casi siempre lo hace año con año. Y de hecho, no solamente de México, sino también de repente, cuando en diferentes países del mundo celebran su independencia, así iluminan el Empire State. Una maravilla. En nuestra torre latino, podemos echarle la mano. Ah, sí, también. Ahí podrá ser un buen spot. Tienes toda la razón. Porque se parece al que acabamos de ver. Exactamente. Oigan, pero no solamente, hasta ahí pararon estas imágenes, estas postales que nos dejó este puente patrio con motivo del 209 aniversario de la independencia de nuestro país. Quiero que vean esta imagen de unión, de solidaridad que nos regalaron los mexicanos. Y es que esto es de México, de verdad. De mexicanos y mexicanas chingones. Es una belleza. Que se unieron y ayudaron así a los soldados en el Zócalo capitalino cuando querían arrear esta bandera monumental. Y el aire no los dejaba, ahí estaban batallando los soldados. Peligroso, ¿eh? Peligroso, sí. Y por eso la gente fue niños, mujeres, jóvenes. Ay, qué bonito. Qué padre. Todos unidos. Qué maravilla. Todos unidos ayudaron a los soldados a poder arrear esta bandera monumental y así evitar que otra cosa pudiera pasar. Y es que eso es México. O sea, no somos ni chayros, no somos ni fifís. Todos somos mexicanos. Y ese es el sentido de estas fiestas patrias. Recordarnos que somos un país. Esa es la esencia de los mexicanos. Que sirva para unirnos, ¿no? Exactamente. Y estas son algunas de las postales que nos dejó este puente patrio. Pero también, oigan, ¿se acuerdan que la semana pasada les estaba platicando de estos soldaditos honorarios que iban a participar en el desfile militar del día de ayer? Que eran ocho pequeñitos que desafortunadamente están batallando con distintas enfermedades. Sí. Muchos de ellos con cáncer. Que les dieron los uniformes. Exactamente. La semana pasada en el campo militar número uno les hicieron un homenaje, les entregaron un certificado y también les dieron los uniformes con los que iban a participar el día de ayer. Pues el día de ayer ya cumplieron su sueño. Estos ocho chavitos fueron a este desfile. Estuvieron en la... Bueno, estuvieron como liderando, comandando cada una de estas brigadas. Y ellos nos contaron su experiencia de cómo vivieron este desfile y esto fue lo que nos platicaron. Tengo leucemia mieloide aguda. Un honor porque es como estarle desfilando la bandera o estar haciendo patria a ella. Me gustaría ser este paracaidista, ayudar a hacer misiones de rescate y así. Creo que es un reconocimiento a todos estos pequeños que todo lo que han sufrido. Ella estuvo casi dos años en quimioterapia. Feliz, contento y agradecido a Banco de Tapitas porque me cumplió mi sueño y porque yo nunca pensé en serio que me iban a dar el uniforme. Pues ahí están estos testimonios de estos chavitos que, como lo decía el último, cumplió su sueño por fin de ser un sueño. Aprenderles a los niños, que yo siempre digo que son nuestros maestros, cómo están. Feliz, contento y agradecido. Exactamente. Y hay que recordar que esta fundación y la Sedena lo hacen precisamente para seguir incentivándolos para que sigan luchando contra esta enfermedad que lo van a lograr y van a ver. Van a cumplir muchísimos sueños más durante su vida. Mientras tanto, oigan, en más información de nuestro país. Ya ven que hay como distintas manifestaciones, como unas muy violentas. Oye, pero creo que hoy hay una, ¿no? Hay un tráfico de locura. Sí, iba a haber como que varias. Este, pero, hay una, yo creo que a ustedes les va a llamar como mucho la atención. ¿De qué? ¿Va a braspita encuerado? No, todavía no llegamos a tanto. No, todavía no. Con la bandera. Pero bueno, lo que pasa es que en Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, un grupo de personas, cerca de 100 personas, se manifestaron de una manera muy peculiar. ¿Y cómo lo hicieron? Haciendo yoga. Ay, mira. Yo creo que a Luzma y a ti, les va a encantar esta manera de manifestarse. Eso me encantaría ser. Imagínate, se fueron ahí justamente a la frontera de Ciudad Juárez con Estados Unidos. Sí. Cerca de 100 personas, todos vestidos de blanco, con su tapetito de yoga. A manifestarse. Hicieron esta práctica. Meditaron para, precisamente, en este punto que es tan conflictivo, donde tanto dolor hay, donde tantas personas han perdido la vida, donde miles de sueños han visto rotos por gente que no ha podido cruzar hacia el otro lado. Fueron estas personas, hicieron esta práctica. Y bueno, como le decía, también meditaron. Y fue una manifestación en contra, pues, precisamente, de todas estas políticas migratorias que ha tomado no solamente Donald Trump, sino también aquí en nuestro país. Y un poco para hacer una especie como de sanación en este punto. ¿No? Ustedes me dirán que ustedes son las expertas. Está espectacular. Y esto es más poderoso. Esa es la manera de manifestar algo, ¿no? O sea, no tiene que ser desde la violencia, puede ser desde la paz, desde el ejemplo, el silencio, el amor, la armonía. ¿No? No siempre los trancazos. Porque no puedes pedir paz con violencia, ¿no? Por supuesto. No, porque violencia trae más violencia. Exactamente. Yo sí creo que esto es más fuerte. O sea, tiene más fuerza. Imagínate. Una pistola, un spray que pinta. Claro, claro. Y son imágenes que seguramente le van a dar la vuelta al mundo. Y bueno, pudimos hablar con algunos de los participantes de esta manifestación y esto fue lo que nos platicaron. A ver. Queremos cambiar un poquito de lo que se vive aquí en Juárez. Que nos manifestemos en el amor, diciendo que somos más los que queremos un Juárez lleno de armonía, con prosperidad y sin muros. Y hay que recordar que Ciudad Juárez ha sido una ciudad muy golpeada no solamente por la situación de los migrantes, sino también por las desaparecidas de Juárez y por muchas situaciones que se viven de violencia en aquella ciudad. Que viva la armonía. Que viva la armonía y que viva la paz. Exactamente. Bien por estos manifestantes. Qué manera tan bonita de hacer que escuchar su voz. Qué buen ejemplo. Exactamente. Qué buen ejemplo. Y ya para despedirme, información bien bonita también para irnos con buena actitud y para toda la gente que regresó a sus labores el día de hoy. Y les voy a presentar estas imágenes de un doctor. Este doctor se llama Diego Ismael Leiva Cervantes. Él es médico residente del Instituto Mexicano del Seguro Social allá en Ciudad Obregón, Sonora. ¿Y saben qué hizo? El día de ayer se puso a cantarle a un paciente, a un niño que está internado en el área de pediatría. Canta increíble. Increíble. Yo digo que este doctor a sus tiempos libres debería ser cantante. Porque lo hace realmente bien. Igual y sí lo es. Igual y sí. A lo mejor sí. Vamos a preguntarle. ¿Tienes imágenes? Exactamente. Vamos a escuchar cómo le cantó este paciente. No llores por favor. Te llevo en mi corazón y sé que me tendrás a solas yo te cansaré que me ando entre misas. Recuérdame que tenga que mirar. Recuérdame si mi guitarra oyes llorar ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué buen detalle! ¿Verdad? O sea, para mí es más importante cuando das un detalle algo tuyo, algo que haces, algo que sale de ti. De energía, de bendición. Bueno, Mario Banducci quien nos lo explicaba la semana pasada, ¿no? Se me quedó grabadísimo. Exactamente. De cómo estos buenos deseos cuando tú bendices a alguien... ¡Abres la energía! Exactamente. ¡Abres la energía! Y esto fue lo que hizo este médico. Y este video lo compartió José Robledo que es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y decía que era un honor y un orgullo tener a un médico como este de esta calidad en las filas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues ahí está la información. Está padre, ¿no? ¿Verdad? No me llores. No me llores. A ver. Despídete cantando mi rey como se debe. Recuérdame. ¡Ay! ¡Claro! ¡Claro Rivera! ¡Te confundí! ¡Claro! ¡Claro!